Muy buen día, en esta ocasión vengo con un sistema de votación electrónico avanzado. En mi canal, si me has seguido, tengo un sistema de votación, bueno, que no aplica como avanzado y que es totalmente gratuito. Este en específico tiene un coste de 15 dólares la aplicación. Tiene como ventaja que, bueno, permite el registro ilimitado de posiciones. Es totalmente dinámico el registro ilimitado de posiciones. El votante no puede votar más de una vez por alguna posición en específico. Y quien administra puede ver en tiempo real el adelanto de las votaciones. Entonces, por ejemplo, si fuera un colegio, no sé, con 900 personas, el usuario, bueno, puede acceder a hacer las votaciones para, no sé, para personero, para segundo personero o para tesorero, para presidente, para varios, varias posiciones a la vez. Entonces, paso a mostrar. Esta aplicación la tengo subida en mi página de, en esta página web, mauriciocevilla.com. Estoy subiendo los demos de las aplicaciones que tengo a la venta y alguno que otro demo de aplicaciones que tengo que son de uso totalmente gratuito. Entonces, básicamente, ahora paso a explicarte cómo funciona la aplicación. Después te explico cómo es el proceso para subirla, no, para tenerla, para implementarla en un servidor a nivel local. Y ya si quieres subirla a internet, también tengo un vídeo en mi canal donde explico cómo subir mis aplicaciones PHP a un hosting. En este caso utilizo de ejemplo el hosting de Hostinger, que es con quien tengo esta página que es la de mauriciocevilla.com. Mi página oficial es configuroweb.com y en mauriciocevilla subo los demos. Entonces, paso a mostrarles. Entonces, este entorno es el entorno del usuario, el votante. El usuario administrativo es diferente. Voy a acceder a él. Entonces, aquí en admin, Mauriciocevilla, Día No Ganar Votación, que es la carpeta donde subí el proyecto, en el apartado de admin, aquí es donde accede el usuario administrativo. Entonces, voy a acceder con mis credenciales. Admin, arroba configuroweb.com. Y la contraseña, como es habitual, es 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, punto, punto. Entonces, voy a ingresar. Aquí me manda una alerta, me dice, solo presiono OK para continuar. Y ya aquí ya continúo. Entonces, aquí creo las posiciones y también puedo eliminar posiciones. Acá creo los candidatos, pero los candidatos antes, bueno, primero tengo que crear la posición de la que depende el candidato que voy a crear. Correcto, para crear el candidato. Entonces, aquí van a ir los resultados de las votaciones que se hayan presentado. Y el sistema me muestra una gráfica, me muestra un porcentaje y cuántos votos se han hecho por ese candidato en específico. Bueno, aquí gestionar cuentas. Aquí cambio la información del usuario administrativo. Y aquí cambio la contraseña del usuario administrativo. Súper básico. Entonces, voy a gestionar posiciones. Vamos a crear una nueva posición. Bueno, aquí vamos a poner secretario. O bueno, vamos a poner personero, como yo ya lo he intentado antes. Entonces, coloco personero. Algo que sí es importante es que, por ejemplo, personero de 9A. Del aula 9A. No dejemos este espacio porque me tomaría solo personero según la lógica que tiene el software. Entonces, lo único que hago es que le coloco un guioncito acá y ya me queda como, digamos, si fuera una sola palabra. Entonces, creo la posición personero A. Le voy a dar agregar. Aquí me dice, tata, haz clic en aceptar para ver los resultados. Acabo de agregar personero 9A. Ahora voy a gestionar candidato. Entonces, para 9A voy a crear dos candidatos. Oliver Mendoza. Estoy creando nombres súper random. Personero 9A. Agregar. Y Juan Calao. Juan Morales. Mejor. Un nombre más sencillo. Bueno, Juan Morales. ¿En dónde? En 9A. Entonces, aquí lo agrego. Entonces, ya tengo a este señor. Oliver Mendoza, que va a 9A. Y Juan Morales, que va a 9A. Entonces, obviamente, si valido los resultados, me meto aquí a personero 9A. Le doy resultados. No me va a mostrar nada porque nadie ha votado por ellos. Cero votos y porcentaje indeterminado. No, no hay porcentaje de nada. Entonces, voy a cerrar la sesión. Voy a entrar con un usuario. La aplicación viene con el usuario por defecto administrativo que les mostré. Admin. Arroba configuroweb.com. Contraseña 1, 2, 3, 4, abc de punto punto. El usuario. Y en la carpeta admin. Acá colocan admin. Aquí en la página de inicio votación. O sea, aquí en el índex. Esta es, aquí en el índex. Este es el usuario votante. Este usuario no va a tener tanto poder. No va a poder hacer nada más que votar y ya. Entonces, para esto, accedo con el usuario. Arroba cweb.com. Y la contraseña 1, 2, 3, 4, abc de punto punto. Igual, en esta publicación que tengo de soporte de la aplicación. Acá en algún momento pongo las credenciales. Aquí coloco las credenciales del usuario operador. Y acá coloco las credenciales del usuario administrativo. Y coloco la URL. Bueno, estas URLs son del demo, ¿no? Que si ustedes lo suben a su propia página web, será algo diferente. Pero bueno, ahí está toda la información. En este blog post está todo lo relacionado. Dónde está el proyecto. Qué hacer. Cómo hacer. Está toda la explicación de cómo funciona la aplicación. Y qué se puede hacer en ella. Para que cualquier duda que tengas del video, la coples acá con lo que tengo acá en la publicación. Entonces, bueno. Y vamos acá. Aquí entonces accedo con el usuario. Usuario. Arroba cweb.com. Arroba cweb.com. Igual, si no quieres acceder con el usuario, con este usuario genérico, puedes hacer el proceso de registro aquí directamente. Ah, bueno. Aquí estoy en el localhost. Estoy acá. Este es el localhost. Este es el proyecto en mi ordenador. Y este es el proyecto subida a internet. Estoy, por transparencia, estoy haciendo el proceso acá desde internet directamente para que veas que funciona plenamente en un hosting. Entonces, acá estoy en el apartado de votación. Y aquí accedo con usuario. Arroba cweb.com. Y con la contraseña 1234abcd.com. En minúscula. Todas las letras. ¿Vale? Ahora aquí le voy a dar ingresar. Clico OK para continuar. Y ahora le voy a dar aquí votar. Que es lo que me interesa a mí, ¿no? Entonces, pulso aquí y elijo la opción. Como ven, ya me aparece la opción personero noveno A. Voy a pulsar la opción personero noveno A. Le voy a pulsar aquí ver candidatos. Esto me comparte. Y aquí elijo. Voy a votar por Oliver Mendoza o por Juan Morales. En este caso, voy a votar por Juan Morales. Entonces, aquí le voy a aceptar. Y el sistema me dice, felicidades. Has enviado tu voto para el candidato Juan Morales. Voy a cerrar la sesión y les voy a mostrar algo. Este sistema, ya este usuario. Usuario.arroba cweb.com. Votó por este señor de apellido Morales. Si yo vuelvo e ingreso. Le vuelvo a dar votar. Digamos, que quisiera sumar más de un voto por Morales. O quisiera votar por un candidato diferente. Le voy a dar aquí. El candidato es aceptar. Voy a votar por Oliver Mendoza. Y le voy a dar aceptar. Y el sistema me dice, ya has votado para este puesto. Solo funciona una vez. De este modo, se evita que haya cualquier fraude. Entonces, aquí le doy personero noveno A otra vez. Voy a votar. Ahora, por el mismo Juan Morales. Aceptar. Y igual. Ya has votado por este puesto. Solo funciona una vez. No se deja modificar. Entonces, bueno, aquí en mi perfil. Obviamente, puedo cambiar mis credenciales. Aquí puedo cambiar la contraseña. Normal. Y aquí cero la sesión. Voy a... Ahora voy a acceder al usuario administrativo para que vean. Ah, bueno. Voté por... Con usuarios de ese web. Voy a votar. Voy a... Yo creo que tengo un usuario que se llama Acalderón. Acalderón arroba ese web. Voy a ingresar con él. Y voy a votar por el usuario de noveno A. Personero noveno A tal. Voy a votar por Oliver Mendoza para que me salga 50-50. Entonces, felicidades. Has enviado tu voto para el candidato Oliver Mendoza. Voy a cerrar la sesión aquí. Y ahora voy a ingresar al apartado administrativo. Admin. Enter. Estoy en el apartado administrativo. Aquí accedo con admin arroba configurable.com Contraseña 1234abcd punto punto. Le doy a ingresar tal. Y ya estoy acá. Ahora voy aquí a validar resultados. Y vamos a ver cómo le fue... Cómo van las votaciones para personas de noveno A. Pulso en ver resultados. Y ya me sale aquí. Entonces, 50% Oliver Mendoza con un voto. Y 50% Juan Morales. Con un voto. Entonces, así de sencillo. Por medio de un gráfico. Y teniendo en cuenta el número de votos. Me dice el estado de cualquier cargo. Así puedo validar no solo Personero A. Sino todos los cargos que yo quiera crear. Entonces, esto es todo. Esa es la aplicación. Así funciona. Así, tan sencilla como la describí. Igual por dentro. Es bastante robusta. Y bueno. Si te interesa la aplicación. Me envías un mensaje a mi WhatsApp. Igual acá en el portal. Aquí en mi blog post. Aquí. Entonces, aquí abajo. Está el enlace. Para cualquier mensaje que me quiera dejar por WhatsApp. Solo pulsas en este mensaje. Y llegas a mi WhatsApp. Y desde ahí me puedes contactar para cualquier duda que llegues a tener. Bueno. Entonces, ahora pasamos al proceso de la puesta a punto. De la puesta a punto del proyecto en un servidor local. Entonces, para esto se necesitan tres aplicaciones específicamente. SAM, Git y Visual Studio Code. SAM para crear tu servidor web en tu ordenador. Git para gestionar, para hacer la descarga y controlar tu proyecto de manera avanzada. Visual Studio Code para hacer las ediciones que consideres correspondientes. Entonces, descargas e instalas SAM, Git y Visual Studio Code con todos los parámetros por defecto. Ya después de que realizaste este proceso. En Visual Studio Code vamos a abrir esta ubicación. Esto va a funcionar si obviamente instalaste, descargaste e instalaste SAM con todos los parámetros por defecto. Entonces, nos vamos a Visual Studio Code. En Visual Studio Code le damos File, Open Folder. Aquí en Open Folder nos vamos a hacer SAM. En mi caso va a ser SAMW porque tengo un montón de tiempo trabajando con esta carpeta SAMW para los proyectos de YouTube. Pero en tu caso va a ser SAM. ¿Vale? Entonces, ingresas en SAM. En mi caso es SAMW. Y seleccionas la carpeta HTDocs. Solo la seleccionas. Pulsas aquí donde dice Seleccionar Carpeta. Entonces, te va a abrir el proyecto con todo lo que tengas dentro de la carpeta HTDocs. Entonces, ya después de que haces esto, te vas aquí a... Bueno, este es el comando ya en mi sitio web. Solo es copiar y pegar el comando. Pero, bueno, en mi caso, yo lo que voy a hacer es me voy a ir al proyecto. Es el proyecto votación, que es este. El enlace está en el blog post también. Aquí, este es el enlace. Pulsas el botón Code. Aquí copias esto de acá. TAM. Y te vas a Visual Studio Code. Ah, bueno. Esta vista de terminal no te aparece por defecto si nunca la has abierto antes. A mí sí me aparece por defecto. Pero para que saques el terminal, pulsas View y la opción Terminal. Pan. View Terminal y te aparece Terminal así. Entonces, aquí en Terminal, escribes GitClone. GitClone. Espacio. Tan. Pégase la URL. Y el sistema te va a crear dentro de la carpeta HTDocs una carpeta llamada Votación. Ah, por acá está. A ver. Votación. Esta carpeta. Entonces, ahora. Después de que hiciste eso, le das File. Open Folder. Otra vez. Pero esta vez entras a la carpeta HTDocs. O sea, aquí. Aquí arriba entras a HTDocs. Y en HTDocs buscas Votación. Y apenas lo seleccionas. Entonces, espérame. Votación. Este. Lo seleccionas así como está. Y pulsas donde dice Seleccionar Carpeta. Entonces, de este modo. Ya tienes el proyecto de votación. Con el que yo subí al sistema. Es este. Ya lo tienes en tu ordenador. Entonces, ahora. Digamos. Ahora tienes que entrar a SAMP. Entonces, en el ordenador. Pulses Inicio. Escribe SAMP. Accedes a la aplicación. Y cuando accedas a la aplicación. Vas a coger estos dos botoncitos. Y los vas a pulsar. El de Apache y el de MySQL. El de Apache. Y el de MySQL. Vale. Te tiene que aparecer Stop. Stop. Y te tiene que aparecer esto en colorcito. Eso significa que hiciste bien el proceso. Si hiciste bien el proceso. Entonces, en el. Acá. Cuando le des. Es localhost. Acá. Localhost. Diagonal. Votación. Te tiene que mostrar. El entorno gráfico. Sin embargo. Falta el proyecto. El proceso. De la importación. De la base de datos. Voy a importar la base de datos. Para eso. Pulso aquí. Localhost. Y acá en vez de votación. Voy a colocar PHP. MyAdmin. Localhost. PHP. MyAdmin. Entonces aquí pulso. La opción de nueva. Escribo aquí. Votación. Para los que utilizamos acá. Acentos. Latinos. Y eso. Te recomiendo. UTF. 8. Spanish. 2. 6. Le doy aquí crear. Creé la base de datos. Ahora pulso aquí. Importar. Y me voy a la ubicación. Donde tengo la base de datos. Que en este caso. Es en datos. En D. Publicidad. Tal. Aplicaciones PHP. Y aquí. En donde dice. Votación. .SQL. Le doy a abrir. Y. Ya me queda aquí cargada. Y aquí le doy continuar. Ya tengo. La base de datos aquí cargada. Como pueden ver. Aquí en administradores. Está el correo que les dije. Y aquí en. Miembros. Está el usuario. 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 Está a Calderón. Y está usuario 4. Esto que ven. Es lo que van a ver. Cuando hagan todo el proceso. Entonces. Ya aquí. Ya. Todo queda funcionando. Y las credenciales. Bueno. En este caso. Las del apartado de votación. El pedazo que no tiene el admin acá. Aquí. Entonces. Aquí es usuario. Arroba. Cweb.com. Y la contraseña. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, punto, punto. Como en todos mis proyectos. Entonces. Aquí le das ingresar. Y. Clic aquí para continuar. Y ya accedes. Ya puedes hacer el proceso de votación. No te va a salir el. El noveno A. Que puse. En el portal web. Te salen estas dos opciones. Que son apenas unos demos. Y debí haber ya votado por alguno que otro ahí. Entonces. Voy a. Voy a mostrarte. Y me sale Juan Morales. De pronto ya no me deje votar. Porque ya voté. Exacto. Ya he votado por este puesto. Solo funciona. Una vez. Pero bueno. Entonces. Ya está listo. El proceso. A nivel. Local. Para que puedas hacer lo que consideres. Va a cerrar sesión. Voy a. Acceder al apartado administrativo. Es igual. Con. Admin. Arroba. Configuro web. Y la contraseña 1234. ABCD punto a punto. Y ya en esta instancia. Puedo hacer todos los procesos. Que ya les había mostrado. Anteriormente. En el proyecto demo. Que ya tengo subido. Mi página. MauricioSevilla.com Diagonal votación. Entonces. Cualquier duda. No dudes en. Cualquier inquietud. Consulta que tengas. No dudes en ponerte en comunicación. Directamente conmigo. A mi WhatsApp. En la descripción del video. Va a estar. El enlace. El blog post. Donde está toda la información. De soporte. De. De todo lo que te explicaba aquí. Así como mi enlace. A mi WhatsApp. Al final. En el cual. Me vas a poder contactar. Si te llega a interesar. La aplicación. Y necesitas. La base de datos. Para ponerlo. A funcionar. Entonces. Que tengas un excelente día. Y hasta luego. Máclas. ¡Gracias!